¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Espero que os deis pasando un día súper, súper bueno. Si eres nuevo por este canal y no me conoces absolutamente de nada, no olvides darle un botoncito igual que este, que vas a encontrar un poquito más abajo. Y es gratis. Y a revisar todas mis redes sociales. Y cuando hayas terminado con todo esto, vamos a empezar con el vídeo. En el vídeo de hoy, como ya habréis visto en el título, vamos a estar probando la Master Palette by Mario de Anastasia Beverly Hills. Me la regalaron para mi cumpleaños y creo que es una ocasión perfecta para probarla. Así que si queréis saber cómo va esta paleta, si pigmenta bien, si no pigmenta bien, si vale la pena comprarla, si no vale la pena comprarla y cómo me he hecho este maquillaje de ojos, no os mováis de ahí y seguir viendo. Para empezar, yo ya me he maquillado un ojo. Vamos a hacer un maquillaje con rosas, marrones y negros. Así que vamos a empezar a maquillar el otro ojo. Primero vamos a coger un color de transición, en este caso un color marrón clarito, que se llama violeta, y lo vamos a estar aplicando por la cuenca de nuestro ojo, difuminándolo muy bien. Seguidamente voy a coger un marrón más oscuro, casi negro, que no es de esta paleta, porque esta paleta no tiene negros, y lo voy a estar poniendo también por la cuenca del ojo para darle un poquito más de profundidad. Seguidamente voy a coger mi corrector y voy a estar poniéndolo por mi párpado móvil para limpiar un poco la zona y para que luego la sombra pigmente mejor. Después de haber mojado un poquito el pincel, voy a coger un color rosa brillante, que se llama mousse, y lo voy a estar aplicando por el párpado móvil para darle más luz. Ahora voy a coger el color hollywood, que es un color como dorado, y lo voy a estar poniendo en el lagrimal de nuestro ojo para aún iluminar más nuestro ojo. Luego voy a volver al color violeta, el marrón ese clarito, y lo voy a estar aplicando por nuestra línea de agua bien difuminado. Y para ya casi finalizar con nuestro ojo, me voy a hacer un eyeliner. En este caso voy a estar usando el eyeliner waterproof de la marca Sephora. Voy a coger mi lápiz de cejas de Anastasia Beverly Hills y voy a rellenarme un poquito cabello por cabello las cejas para que queden bien definidas. Y para limpiarlas un poco voy a usar mi corrector, tanto por debajo de las cejas como por arriba. Y para acabar con nuestros ojos me voy a aplicar las pestañas postizas de Huda Beauty y un poquito de máscara de pestañas del Mercadona. Para los labios voy a estar usando un labial mate de la marca Flormar, el Extreme Matte número 13 y luego encima voy a aplicarme el Gloss Dandelion de Benefit. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Creo que esta paleta vale bastante la pena de comprar. Los colores la verdad que pigmentan súper súper bien, o sea con un poquito que cojas ya se ve muchísimo el color. El único fallo que le pondría a esta paleta es que no tiene ningún tono clarito, que no sea brillante para poder poner en el hueso de la ceja para darle más volumen y que tampoco tiene ningún color negro para darle profundidad. Pero bueno, como colores negros y colores claros tenemos todas, sí que creo que es una paleta que vale la pena comprar. Así que si os ha gustado el vídeo de hoy no olvidéis regalarme un me gusta y nos vemos en el siguiente vídeo.